Bueno, a esta hora se reporta un sismo de magnitud 7.5 en México, un sismo que ha creado alerta en la población, han sido evacuadas todas las personas de los edificios, ahí observamos en pantalla lo que está ocurriendo, vamos a enlazarnos con multimedios para que nos brinde información de lo que ocurre a esta hora, buenas tardes. Hay que estar muy al pendiente y hay que estar atentos de lo que está ocurriendo. Juliana Escobedo, las redes sociales están siendo parte fundamental para enterarnos de lo que está ocurriendo por parte de nuestras autoridades y también por parte de la propia ciudadanía y de lo que están viviendo en estos últimos minutos. Sí, Jaime, la información pues nos está llegando a cuenta gotas porque sí hemos tenido un poco de problema en cuanto a recibir esta señal a través de las redes sociales. Hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se encuentra atendiendo la emergencia del C5 con el comité de emergencia, incluido la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los bomberos de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina. Así es, Yuli, vamos directamente al ángel de la independencia, un ángel de la independencia que se cayó, Carlos, en un sismo hace ya algunas décadas, que es lo que nos puede reportar Carlos desde ese punto. Nuevamente te saludamos. Que el ángel de hoy se... Bien, estable la situación... Más despacito. Más estable y lo que puedo observar es la estructura... Jaime, que fue sometido... Estaburaciones... Tenemos algunos problemas, Carlos. Tenemos... vamos a recuperar tu llamada, Carlos. Tenemos algunos problemas, como lo decimos, se saturan las líneas, se satura el Internet. Y bueno, pues es la manera en la cual debemos también nosotros enterarnos de lo que está ocurriendo y por supuesto también sumar a todo esto. Utilizar lo menos posible una llamada telefónica. Si es muy necesaria, sí hágalo. Si tiene algún sistema de mensajes, SMS o bien WhatsApp, utilícelo nada más. No utilice las líneas duras porque en ese momento son fundamentales para conocer las condiciones de lo que está ocurriendo. Le decimos, la capital de la República Mexicana, muy asustada, sí, muy asustada, pero de daños al menos no se han observado a simple vista y las autoridades nos han dicho que las cosas están tranquilas por el momento. Carlos, te vemos ya en la escalinata del ángel de la independencia. ¿Qué nos puedes decir? Que lo que comentaba hace rato Jaime, el ángel de la independencia, al igual que buena parte de esta Ciudad de México, ha resistido el sismo magnitud 7.4, cuya magnitud ha sido ya confirmada por el Sismológico Nacional. Aquí también en la zona de la calle Florencia y Paseo de la Reforma ya se está permitiendo el paso del tráfico hacia la calle, hacia la zona de la colonia Cuauhtémoc, lo que implica también que pues en cualquier momento la circulación podrá volver a la normalidad. Hemos visto en este recorrido, como tú lo decías, a muchas personas atendiendo las indicaciones de la gente de protección civil, de sus empresas, de sus edificios y que atentamente están esperando a ver si pueden regresar. ¿Qué es lo más seguro, Jaime? Que puedan regresar a sus labores luego de que las personas revisaran las instalaciones. Entonces sí, hubo escenas de pánico, una persona se nos acercó un tanto alterada preguntándole si teníamos reportes de daños o de derrumbe, le dijimos que no, se calmó un poco y la misma escena era de oficinistas que se nos acercaban hace instantes para preguntar lo mismo. Pero pues por lo pronto aquí, Jaime, lo que te puedo reportar desde esta zona es que si volteamos hacia la zona de la Diana, pues vemos que el tráfico se está normalizando, el agua no dejó de fluir de la fuente de la Diana Cazadora, los semáforos están funcionando. Quiere decir que no se cortó la energía eléctrica, lo que es una buena señal y ya algunas personas comienzan a cruzar en la calle en lo que vendría siendo pues la normalidad de la ciudad de México. Claro, normalidad ahora abrumada por un susto que tuvimos todos después de que oímos sonar por segunda ocasión la alerta sísmica, ahora sí con una situación real como se pues registró. Bueno, situación que ocurre en vivo y en directo a esa hora, José Luis, de un sismo que sacude en la Ciudad de México. Están allí reportando nuestros colegas aliados de Multimedios México.